Dice ahí el asistente Acosta, que no se hizo para atrás, eh. Cuidado acá, la pelota dentro del área. ¡El remate! ¡Gol! ¡El remate! ¡Gol es de Maviala! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Que es cruel el fútbol! ¡Es cruel el fútbol! ¡1 a 0 Portland y parece, parece que va a avanzar a la final de la conferencia! ¡Wow! ¡La tocó, eh! Increíble. Lo que son las cosas. Y dice John, acertadamente, ¿cómo es el fútbol? El equipo, el mejor equipo en táctica fija del oeste a la ofensiva y defensiva recibe un gol en táctica fija, si lo quieres ver así. Por parte del que no había hecho tanto, señor Laguna. Sí, ¿no? Rodney. Ese es el sacrificio. Hay que meter ese balón con lo que sea. Y Maviala siempre está preparado para... Hay una mano ahí. ...para aportar. Ahí, ¿no? Ahí ve el balón. ¡Uy, eso es mío! ¡Tome! No. Se preocupa más Rosenberry por estar sujetando a Mora que por la pelota. Incluso llega un momento hasta que le da la espalda y Maviala...